Mi nombre completo es Aileen Bain Cotillo, soy de Argentina, Santa Cruz, es la provincia Pico Truncado y estoy estudiando la licenciatura en psicología organizacional. Tomé la decisión de empezar esta carrera online por el tema de mi trabajo, soy mamá de un nene de 10 años y porque acá en la zona donde vivo yo no hay universidades para poder concurrir. La experiencia diaria en UTEL es buenísima porque tengo mis tiempos para ingresar a la plataforma, tengo todo el contenido a la mano, las clases lo mismo, si no ingreso con un profesor con el que me corresponde puedo ingresar con otro. Es muy práctico y aparte te afianza y te genera tener voluntad para estudiar. Y aparte es súper interesante la carrera. Yo recomendaría UTEL Universidad porque tiene carreras muy interesantes y aparte que tiene muy buena salida laboral, más que nada acá en Argentina. Y por las facilidades, la atención, lo completa que es la plataforma, la calidad de los docentes, el tener la experiencia de conocer un montón de gente fuera de mi país y también para poder conocer otras culturas por medio de la universidad.